Despertar encadenado a un mar de cenizas Todo es como no era jamás una imagen paranoica No todos los jinetes van a caer en la primera conmoción Aunque tus brazos no vienes en la lejana caula de la noche Y hay ojos siniestros que nos quieren ver Quebrando las alas, mirando sin cesar en el mismo lugar Salido de un sueño que no permitió verlo en la niebla Salido de un sueño que no permitió y te comienza a cambiar No todos los jinetes van a caer en la primera conmoción Aunque tus brazos crujen en la lejana caula de la noche Y hay ojos siniestros que nos quieren ver Quebrando las alas, mirando sin cesar en el mismo lugar Salido de un sueño que no permitió verlo en la niebla Salido de un sueño que no permitió y te comienza a cambiar Salido de un sueño que no permitió verlo en la noche Salido de un sueño que no permitió verlo en la noche ¡Gracias! ¡Gracias!